Miren, miren lo que me mandaron, Lick. Ya tengo mi Yeti metálico con su escudo de rayados. Tengo mi termoplástico. Tengo mi tarro, mi tarrito y mi tarrote. Tengo mi vaso de vidrio y hasta caballito de esos para tomar el té. Quila. Pero ahora en la vida, en la cancha y en el desayuno con mi cafecito, Lick. La última edición oficial, yo nomás le voy a decir cuatro sílabas. Abusados. Pues sí, pero muy, 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 muy nueva edición. ¿Y qué? Con las mismas estrellas, compañero, ¿qué presume? Pero en cambio, mire, mire, mire nada más. Tómalo, por favor, aquí está mi tigre. Mire nada más. Uno, no, compañero. Uno soñando con otro título más. Pues va a ser nada más soñando, Lick. Oiga, ¿cómo? Pues sí, somos bicampeones. Y cuando se es campeón, inicia y termina también campeón. ¿Por qué? Porque es un presagio, ¿verdad, muchachos? Usted dice campeones como la temporada pasada, Lick. ¿Cómo? Ay, se me fue. Se me fue. Ay, perdón, perdón. Este, sígale, sígale usted nada más, ¿eh? Sígale. Ahí le paro, ahí le paro. Nomás le suelta a uno la rienda y agarra confianza y se enancha como gallina. Así como se enancha. Ay, oiga, a propósito, espérenme tantito. Don Juan Delgado Garza, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza Morelos, muchas gracias por estos obsequios de veras. Nada más que el compañero ya ve, me altera, me altera con su equipo. Vamos al corte comercial. Gracias, amigo, gracias.